Bueno, Ayolot trata sobre la problemática que enfrenta la zona chinampera de Xochimilco y los efectos que tienen sobre las especies endémicas, en este caso representada a través de una jolota. Se trata de una obra de teatro documental que tiene una investigación detrás para sustentar todo lo que se presenta en la obra, las diferentes etapas que ha sufrido esta parte de la zona chinampera con el correr del tiempo y también cómo han afectado la urbanización desmedida, el turismo nocivo, la inserción de especies que no son propias de los canales de Xochimilco hasta acciones desmedidas como la fumigación en exceso. Todo eso provocando un desbalance en el equilibrio natural de esta zona chinampera y cómo afecta principalmente a la jolota. Todo esto va en voz de la tía Tilita, que es una persona de la tercera edad, que se dedica todavía a trabajar la chinampa, a sembrar diferentes hortalizas y cómo ese conocimiento se lo va pasando a su nieta, en este caso una niña de seis años que se llama Xochimilco, y la relación entre ellas a partir de esta comunicación de la problemática que se enfrenta día a día, y que no va a tener solución si no se hace de manera conjunta, no solamente con la participación de las autoridades, sino también con la participación de los implicados directamente, es decir, de la gente que vive en la zona de Xochimilco, pero también de las personas que, como turistas, vamos a ese lugar. El proyecto surge en una colaboración con UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional, con un proyecto que se llama Vocaciones Científicas, liderado por el maestro Xochimilco Rivera. Este proyecto consistía en cuatro actividades, todas enfocadas en abordar esta problemática que vive actualmente Xochimilco. A partir de ahí, él nos dio unos ejes temáticos para desarrollar la obra. A partir de estas premisas, nosotros empezamos a realizar una investigación, no solamente con gente de un politécnico, sino también con gente de una cooperativa. Con ellos, pues lo que hicimos fue hacer una serie de entrevistas para ver y conocer de primera mano cómo es la vida en la zona. Entonces, en esas entrevistas, nosotros acudimos a unas chinampas que están lejos de la zona, vamos a ponerle comercial de Xochimilco, que es donde están las trajineras, está más enclavado en lo que es el centro. Entonces, a partir de esas entrevistas y de esas visitas que hicimos de investigación de campo, pues ellos nos explicaron qué es lo que hacen para poder preservar el ajodote, cuáles eran las características que tiene que tener el agua para que puedan sobrevivir, y qué medidas y acciones estaban tomando ellos como colectivo para apoyar esta recuperación de la especie. Entonces, también lo que nosotros hicimos fue, no solamente ver la parte de esta recuperación de los ajodotes, sino cómo es su día a día en esta parte de las chinampas, cuáles son las dificultades a las que se enfrentan, y pues las medidas que pueden tomar, los apoyos que tienen instituciones gubernamentales, de instituciones privadas. Entonces, todo esto lo vimos, o lo tratamos de respetar en un texto, a partir de pequeñas intervenciones de la abuela finita, que conversa con su nieto, que en este caso es Xochimilco, una niña de seis años, y entonces es cómo tratar de explicar esto, no solo con palabras, sino también con acciones, sobre todo, porque pues es una obra inclusiva para que el infantil, para que se empañen adelante, pero que también, pues está inclusiva a adultos, pues al final de cuentas, los niños no van a ser malteaz, ¿no? Van a acompañar a adultos, de ahí la importancia que consideramos, pues, abordar en esta comisión. ¿Qué es lo que vamos a ver en Ayolo, corazón de agua? En escena vamos a ver títeres de mesa, entre ellos unos hermosos ajolotes, el rosa, el más conocido, el gris, o un poquito tirando a negro, a una abuelita, a una niña hecha de una espuma, más o menos como de unos 35 centímetros, vamos a ver máquinas, que son títeres, objeto hechos a partir de cascos de constructores, que se van a hacer un bulldozer y una pala mecánica, vamos a ver también lo que son casas, casas que se abren y tienen una boca, y de sus fauces salen basura, que van a tirar a los canales, vamos a ver la tubería, lo que se echa en las tuberías, vamos a ver también a peces, vamos a ver una máquina que contamina el agua, que echa pesticidas y todo para saber la historia de lo que pasa realmente en Xochimilta con los ajolotes. Hola, soy Itzel Casas de la compañía Astillero Teatro, y quiero invitarlos junto con este hermoso ajolote a que vengan a ver la obra Ayolo, corazón de agua, aquí en el Teatro del Pueblo, en el centro, sábados y domingos a la una de la tarde, vengan y recuerden, como decía mi abuela, cuando los ajolotes se extingan, también nos extinguiremos nosotros, por eso hay que cuidarlos. Ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social.